Trama de corrupción, comisión especial que investigará denuncias contra un grupo de diputados inició sus labores. Inspección entre el 15 y el 20 de diciembre estará lista la reconstrucción total del hospital de coche. Demostración, Macario González aseguró que los diputados que han sido señalados en hechos de corrupción deben exponer que son inocentes. Cooperación interinstitucional, Alfredo Ruiz firmó un convenio para la promoción de los derechos humanos de personas con discapacidad. Afectando al menos a nueve municipios, nuevo apagón afectó al estado Zulia. Creación, Tania Díaz destacó la consolidación de una plataforma web para contrarrestar fake news. Ante el Congreso, abogados expertos en la Constitución de Estados Unidos alegaron que el presidente Trump cometió una serie de delitos. Siguen los éxitos. Rosalía recibirá nuevo premio como artista emergente. Noticiero Benevisión, información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Saludamos en nombre de todo el equipo, Marietta Pucha y Diana Martínez, quienes ya estamos listas para iniciar el recorrido por las informaciones. Y de inmediato comenzamos. Para el presidente de la República, Nicolás Maduro, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, miente sobre la situación en Venezuela. Rechazó que aún no se haya pronunciado por los hechos ocurridos en Bolivia, Chile y Ecuador. ¿Dónde está Michelle Bachelet ante la masacre y la dictadura que se ha impuesto en Bolivia? Michelle Bachelet miente sobre Venezuela, miente descaradamente sobre Venezuela, ofende al pueblo de Venezuela con sus mentiras y calla la masacre de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Colombia. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Preguntan los pueblos. ¿Qué se queda callada? Lo digo con dolor. No me importa lo que diga Bachelet de Venezuela. No me importa. Se lo digo. Durante la clausura del primer Congreso Internacional de Comunicación, el jefe de Estado aprobó la creación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones en Caracas. La comisión especial que designó la Asamblea Nacional para investigar las denuncias contra un grupo de diputados implicados presuntamente en una trama de corrupción, inició sus labores con las comparecencias de varios parlamentarios de la Comisión de Contraloría. El diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente del Parlamento e integrante de la Comisión, informó que prestaron de manera voluntaria sus declaraciones los legisladores Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas, señalados en la investigación de Armando.info. Además de Ismael León y Carlos Berrizbeitia, quienes no fueron implicados pero son parte de la Comisión de Contraloría. Nosotros tenemos que, de manera respetuosa y cumpliendo la norma, respetando y acatando la ley, dar los laxos necesarios para las comparecencias tanto de los parlamentarios como de personas ajenas a la vida del Parlamento. Y esto tiene que ver y está circunscrito con el legítimo derecho a la defensa, el debido proceso y el respeto fundamental a los derechos humanos. El parlamentario señaló que para los próximos lunes y martes están previstas las comparecencias de los diputados José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Richard Arteaga, José Luis Pirella, Chait Bucarán, Adolfo Superlano y Freddy Valera. Este último no implicado en la presunta trama de corrupción. Entre el 15 y el 20 de diciembre estará lista la reconstrucción total del Hospital de Coche. Aristóbulo Isturiz, vicepresidente de Desarrollo Social y Territorial y Carlos Alvarado, ministro para la Salud, inspeccionaron esta obra. Liz Flores nos informa. Los ministros Isturiz y Alvarado hicieron un recorrido piso por piso en la nueva edificación del Hospital de Coche. La obra de reconstrucción de toda la infraestructura de este centro de salud fue ordenada por el jefe del Estado, Nicolás Maduro. Tenemos que tener la buena noticia para Caracas y para el país de que vamos a tener un tremendo hospital y un hospital nuevo prácticamente. De manera que hemos hecho un recorrido con el director y con todos los equipos del ministerio y el ministro y estamos muy satisfechos, muy contentos porque los avances demuestran que vamos a tener la mejor noticia para abrir el 2020, va a ser este hospital de coche, ponerlo al servicio con la capacidad que trae para todo el país. Va a tener más de 110 camas de hospitalización y además 5 quirófanos completamente nuevos y equipados, 8 grupos para una unidad de cuidados intensivos que es buena falta que le hace a la ciudad de Caracas. Se va a abrir el servicio de hospitalización de medicina interna y de pediatría que tenía muchos años cerrados. Tenemos la emergencia también completamente remodelada. Incluso todo el centro de toxicología que funcionó históricamente, que funcionamos un saneamiento a medias acá en el hospital de coche también está intervenido. En el nuevo hospital de coche brindarán asistencia a la población en las diferentes especialidades médicas incluyendo odontología. Contarán con un total de 5 quirófanos. La emergencia también dispondrá de un área quirúrgica. Desde Coche y Flores, Noticiero Benevisión. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Parra, uno de los implicados en una presunta trama de corrupción, según una investigación periodística publicada en el sitio web Armando.info, denunció que los señalamientos en su contra buscan aniquilarlo políticamente. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El parlamentario negó haber encabezado un grupo de diputados señalados de suscribir cartas de buena conducta a favor de empresarios acusados de corrupción. Criticó la decisión de los integrantes de la dirección de su partido, Primero Justicia, de suspenderlo y los acusó de actuar con premeditación y alevosía. Estoy pidiendo a Julio Borges, que es mi amigo, y a Tomás Guanispa que rectifiquen lo que hicieron, porque lo que han hecho, que es tratar de enlodar mi nombre sin ningún procedimiento, ni ningún derecho a la defensa, ni ninguna oportunidad de la presunción de inocencia, bueno, entonces yo me reservaré las acciones nacionales, internacionales. Entonces, a nosotros automáticamente nos llevaron al paredón. Lamentablemente nos han expuesto ante el escarnio público, han intentado aniquilarnos políticamente, han tratado de hacernos un daño moral, familiar. Considera que las acciones en su contra responden a una retaliación por haber asumido una posición crítica frente a la gestión de Juan Guaidó. De que es mentira que vamos bien. Yo, que semanalmente estoy en la calle, visito un estado, mi estado de Yaracuy, recorro comunidades, y la gente me pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo nos van a decir que vamos bien? ¿Y qué le respondemos nosotros a la gente? No, tenemos que quedarnos callados porque la línea es quedarnos callados. De esa manera le tenemos que hablar al pueblo con responsabilidad que nos eligió, a quien tenemos que rendirles cuenta permanentemente. Eso es lo que quieren que hagamos. Tal y como ya había asegurado el diputado José Brito, otro de los implicados en la presunta trama de corrupción, Parra habló de una carta suscrita por 70 parlamentarios que estarían molestos con el proceder de Juan Guaidó al frente de la Asamblea Nacional. Pese a las críticas que formuló en torno al proceso que se le sigue, el diputado Parra aseguró que está interesado y abierto a cualquier investigación sobre el caso en el que se le vincula. Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, firmó un convenio de cooperación interinstitucional y académica con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONAPDIS, y la misión José Gregorio Hernández con el objetivo de unir esfuerzos para ejecutar actividades propias de cada institución. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Ruiz detalló que las tareas estarán orientadas a la promoción de los derechos humanos, así como a la formación y capacitación de los ciudadanos mediante el desarrollo de enseñanzas. Que no quede ninguna persona excluida, ninguna persona discriminada por alguna condición, alguna discapacidad que tenga. El trabajo de todo el Estado venezolano es la incorporación de todas las personas sin ningún tipo de exclusión para el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos. Por su parte, la presidenta de CONAPDIS y de la Fundación Misión, José Gregorio Hernández, Zoraida Ramírez, aseveró que los trabajos en conjunto permitirán una mayor integración de las personas con discapacidad en la sociedad. Son espacios que van a seguir consolidando, permitiendo avanzar, no solo en materia de discapacidad, sino justamente ir creando la cultura de la discapacidad. Es necesario conocer más que la discapacidad, cuáles son los protocolos de atención en materia de lengua de señas venezolanas. El diputado ante la Asamblea Nacional, Macario González, aseguró que los diputados que han sido señalados en hechos de corrupción deben mostrar que son inocentes. Cristo, Hijo de Dios, bueno, reunió 12 personas para cumplir su misión en la tierra y le salió un juda. Bueno, nosotros somos 167. Eso no condenó a Jesucristo ni a la Iglesia Católica. Bueno, nosotros somos 167 diputados, de los cuales 6 tienen que aclarar la conducta que sostuvieron en estos hechos que se les menciona. Bueno, eso no puede involucrar a la Asamblea Nacional. González dijo que el 5 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sería reelecto a pesar de que hay una campaña para comprar el voto de diputados. La mayoría contundente, por el conocimiento que tengo de todos los colegas, va el 5 de enero a designar nuevamente a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, no tengo la menor duda. Es posible que en el camino uno que otro, porque es verdad que hay una operación que busca por esta vía y viene desde Miraflores, que busca por la vía de la compra de diputados. Están buscando parlamentarios que estén, digamos, en el mercado. El ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, rechazó que en países del continente en conflicto se cierren medios de comunicación. Piñate cuestionó que se acuse a Venezuela por vulnerar la libertad de expresión. Aquí el único medio que se cerró en Venezuela fue Catia TV en el golpe de estado del 11 de abril del año 2002. Es decir, lo cerró la dictadura de 47 horas de Carmonestanga. Es el único caso que conocemos en Venezuela y fue la derecha. Entonces nosotros somos profundamente respetuosos de la libertad de expresión, del funcionamiento de los medios. Las declaraciones las ofreció durante las conclusiones del Congreso Internacional de Comunicación, donde denunció que Estados Unidos promueve informaciones falsas contra Venezuela. El economista Drúbal Oliveros afirmó que la dolarización que existe actualmente en la economía venezolana se debe al proceso de hiperinflación por el que atraviesa el país. Oliveros expresó que la ciudadanía busca refugiarse en monedas estables como el dólar, con el fin de protegerse del proceso hiperinflacionario que desde hace dos años se ha venido observando en la nación, al tiempo que aseguró que estudios demuestran que la mitad de la población venezolana está utilizando la divisa estadounidense para diversas transacciones comerciales, por lo que se podría catalogar como un fenómeno extendido donde la ciudadanía asume el dólar como un mecanismo de protección. La vicepresidenta de agitación, propaganda y comunicación del PSV, Tania Díaz, destacó la creación de una plataforma web para contrarrestar los denominados fake news. Durante las conclusiones del Congreso Internacional de Comunicación, Díaz se refirió a los hechos ocurridos el pasado 23 de febrero en la frontera colombo-venezolana. Se montó un teatro de operaciones para ingresar por la fuerza a nuestro territorio y no lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer porque ya había reporteros que dijeron la verdad, porque ya había medios internacionales que se atrevieron 14 de este lado contra 300 del otro lado, medios internacionales. La dirigente del PSUV informó sobre la creación de un laboratorio de investigación y una universidad internacional de la comunicación. En Zulia, este miércoles, en horas de la madrugada, se registró un nuevo apagón afectando al menos nueve municipios. Incluso hay sectores que tienen más de 20 horas sin electricidad. La interrupción del servicio eléctrico se inició a las 4 y 06 de la madrugada afectando a municipios como Maracaibo, San Francisco, La Cañada, Jesús Enrique Lozada, Mara, Guajira, Machiques, Rosario de Perijá y Almirante Padilla. Precisamente en rechazo a las constantes interrupciones, este miércoles, vecinos del sector San Jacinto, al norte de la ciudad de Maracaibo, protestaron para exigir solución al problema. 18 horas y resulta que ya tenemos dos días casi sin dormir. Hoy es miércoles, anoche casi no dormimos. Tengo un enfermo en mi casa que ya está de cama. Bueno, y eso es horrible porque ni un ventiladorcito, ni el aire acondicionado. Estamos hablando de 80 mil familias, pasan entre 18 y 19 horas sin servicio eléctrico. Prácticamente ayer y anterior casi no tienen servicio eléctrico. Según Corpoelet, esta nueva falla se debe a una avería en la línea Raúl León y Cuatricentenario y que el personal de la empresa estatal se encuentra realizando maniobras para restablecer completamente el servicio. En Colombia, los ciudadanos conmemoran con nuevas movilizaciones los 14 días desde que fue convocado el primer paro nacional por inconformidades con el gobierno de Iván Duque. En Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Manizales, Pereira y Cartagena, las manifestaciones se han presentado en total calma. Sin embargo, en Cali se registraron algunos disturbios cuando el conductor de un vehículo trató de arrollar a los manifestantes que bloqueaban las vías. Las movilizaciones transcurrieron sin la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Los trabajadores y estudiantes se recogieron las calles para dar cumplimiento a la jornada de protesta programada entre las 9 de la mañana y el mediodía. En una nueva etapa en la investigación del juicio político contra el presidente Donald Trump, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si las acusaciones contra el mandatario son suficientes para enjuiciarlo. Para ello, escucha a abogados expertos antes de formalizar las acusaciones contra el mandatario. De la Voz de América, Jorge Agobian nos amplía. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes analiza si existen argumentos para enjuiciar al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. Y para eso, citó a cuatro juristas expertos en asuntos constitucionales. El presidente Trump ha cometido delitos graves y faltas leves enjuiciables al abusar corruptamente del cargo de la presidencia. No, está mal porque no es así como acusas a un presidente estadounidense. Impugnar a un presidente por estos hechos expondría a cada futuro presidente al mismo tipo de juicio político incipiente. De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, un presidente puede ser enjuiciado por traición, soborno u otros delitos graves y faltas leves. Pero nunca antes en la historia de la República hemos sido forzados a considerar la conducta de un presidente que aparentemente ha solicitado favores personales y políticos a un gobierno extranjero. Jerry Nadler, quien preside la Comisión de Mayoría Demócrata, prometió actuar rápidamente para presentar un veredicto, pero republicanos como Doug Collins desacreditaron el proceso. No les ha caído bien desde noviembre de 2016. El presidente de la Comisión ha hablado sobre la destitución desde el año pasado cuando fue elegido presidente, así que no me digan que se trata de nuevas pruebas y cosas nuevas. El presidente Donald Trump mantiene su posición. Inaceptable, no hice nada malo. Trump es acusado de haber presionado presuntamente al presidente de Ucrania para que abriera una investigación en contra de la familia de su rival político Joe Biden. Si el Pleno de la Cámara de Representantes vota a favor de unos eventuales artículos de juicio político, el proceso pasaría entonces al Senado de mayoría republicana. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Amigos, es tiempo de realizar una breve pausa. Quédense con nosotros que ya venimos con mucha más información. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. El alcalde del municipio Bolívar en la frontera con Colombia, William Gómez, informó que fue desplegado el Plan Movilidad Humana Navidades 2019. Estima que unos 20.000 pasajeros utilicen a diario el terminal de San Antonio del Táchira por la temporada decembrina. Mariné Glot con los detalles. Durante el pasado fin de semana por el Viernes Negro, unas 1.200 unidades cargaron pasajeros en el terminal de San Antonio. El alcalde, William Gómez, asegura que el panorama para los días navideños se vislumbra igual. Bueno, en estos momentos tenemos una proyección, una curva que va de manera ascendente de 12.000 personas, terminando los últimos días del mes de diciembre de 2019, con aproximadamente un manejo de 18.000 a 20.000 personas por día que van a pasar en tránsito por la terminal de pasajeros. En San Antonio del Táchira fue activado el Plan Movilidad Humana Navidades 2019, con despliegue de organismos de seguridad y policía migratoria. Hemos reunido ya con las empresas de transporte a nivel nacional, extraurbanas y urbanas, para que estos días feriados, como lo van a ser el 24, 25, 31 y 1 de enero del 2020, las líneas de transporte ya acordamos para que trabajen por grupo y toda esta cantidad de personas que van a arribar de toda Sudamérica, que regresan de todo el continente, no queden aquí nuevamente estancados. Agregó el Burgomaestre que próximamente será activado en el terminal de San Antonio un centro de atención integral al pasajero. En Táchira, Marineglot, Noticiero, Benevisión. La Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela denuncia el despido de dirigentes sindicales en la industria por exigir sus derechos laborales. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. José Boda, secretario general de la Federación, puntualizó que desde el mes de octubre, cuando venció la contratación colectiva de los trabajadores petroleros, los dirigentes sindicales han exigido el cumplimiento de sus derechos laborales y por esta razón, según él, se han despedido y jubilado al menos 20 personas. Trabajadores, delegados de prevención, dirigentes sindicales de base que han pasado a ser jubilados en la industria petrolera por defender la salud. Es una situación grave lo que están viviendo los trabajadores petroleros, la convención colectiva y sobre todo el salario que tenemos en la industria petrolera. Hasta ahora estamos tres federativos que no hemos cobrado desde el primero de octubre. Adicionalmente, se conoció que debido al éxodo de personal calificado de la industria, las refinerías más importantes como el criogénico de José en el estado de Anzuati y como la refinería de Paraguaná, en el estado Falcón, tienen más de 15 meses inoperativas. Euclides Sotillo, Noticiero, Benevisión. En portuguesa, el estado mayor de alimentación tiene previsto fijar el nuevo precio de las bolsas de alimentación, cilindros de gas doméstico y carne de cerdo para la temporada decembrina mediante consulta ciudadana. En Manuel Sereno con los detalles. El gobernador Rafael Calles junto a los 14 alcaldes de la entidad llanera discutieron el incremento de los precios que entrará en vigencia en los próximos días para el gas doméstico y las bolsas CLAP. Se tomó la decisión de hacer un despliegue en los próximos días por todo el estado. En los 14 municipios nuestros alcaldes se van a reunir con los CLAP. ¿Para qué? Bueno, para discutir temas como la distribución de las bolsas, para discutir temas como el precio de la bolsa y acordar e informar sobre estos temas tan importantes para nuestra comunidad. ¿Cuánto van a costar las cosas que estamos planteando? Tanto la bolsa CLAP como la bombona de gas, como el tema también del cerdo. En relación a la distribución de perniles, anunciaron que están próximos a recibir la carne de cerdo que será expendido a precios subsidiados a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Desde el Estado portugués, Enmanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, entregó 211 becas a estudiantes de las escuelas municipales, reiterando que la educación es uno de los cinco principales bastiones de gestión. Ya a principios del año escolar entregamos 1.850 útiles escolares con sus morrales para nuestros chamos de nuestras escuelas y el día de hoy estamos entregando 211 becas para chamos que motivados a la situación económica que están padeciendo sus padres requieren este apoyo adicional. Duque destacó que están constituyendo alianzas con empresas de salud para garantizar la atención médica de los habitantes del municipio. De una alianza muy importante que estamos haciendo con la empresa Benemergencia para llevar salud a nuestros vecinos en momentos muy complicados políticamente y económicamente y es por ello que estamos decidiendo hacer estas alianzas porque muy pocos son los vecinos que en este momento pueden contar con un seguro privado y necesitamos reforzar la atención especialmente a nuestros adultos mayores. Informó que están sustituyendo la iluminación de sodio por iluminación LED en su municipio. El presidente del Banco de Venezuela, José Morales, hizo la entrega de financiamientos a los productores caprino y ovinos del estado de Monagas. Alexis Abreu con los detalles. Morales manifestó que más de 10 mil millones de bolívares es el monto de inversión en la entrega de estos financiamientos para incentivar la economía en el país. Igualmente entregamos créditos socioproductivos a pequeños emprendedores de acá del estado de Monagas para incentivar la economía de nuestro pueblo y por supuesto que también hemos traído de estado de Monagas mi comuna BDB Digital que está instalada en el FURREA. Por su parte la gobernadora de la entidad Yelix de Santaella agradeció la nacionalización de esta banca que ha atendido a más de 4 millones de pensionados en el país. Hoy nosotros tenemos más de 4 millones 900 abuelos y abuelos pensionados y pensionados. Esto también nos da la oportunidad de abrir nuevas agencias para seguir atendiendo muy de cerca a nuestro pueblo. Santaella agradeció la presencia del Banco de Venezuela y mi comuna digital por la atención de más de 3 mil personas que pudieron aperturar sus cuentas y estrenar la nueva agencia ubicada en el FURREAL. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, Benigno Alarcón, aseguró que la participación de los ciudadanos en las elecciones parlamentarias depende más de variables políticas que de las condiciones electorales. Durante el foro Perspectivas Venezuela 2020, Alarcón afirmó que la disposición de votar está entre las personas que esperan un cambio y los que solicitan la designación de un nuevo CNE. Ha publicado que puedan de alguna manera concretarse las condiciones para que podamos tener un cambio político en el primer semestre del 2020. ¿Por qué decimos esto básicamente? Bueno, en primer lugar porque estamos en una situación de estancamiento, el estatus quo parece prevalecer y en una situación de estatus quo básicamente se genera una situación de equilibrio que puede mantenerse mientras esas condiciones no cambien. Por su parte, el internacionalista Félix Arellano aseveró que la crisis venezolana afecta la seguridad de otros países. Instó a coordinar agendas internacionales para solucionar el conflicto de la nación a través de negociaciones. No es fácil sacar el efecto Venezuela de la agenda mundial porque amenaza la paz y la seguridad de la región y del hemisferio. Entonces están todos preocupados. Pero ¿qué iniciativas desarrollar? ¿Cómo coordinar a tantos actores? Tenemos a las Naciones Unidas, tenemos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tenemos a los miembros del Grupo de Lima. Hay que promover iniciativas, hay que trabajar en distintos escenarios con todos ellos. No hay un único camino y es la posición democrática la que debe hacer el papel de la coordinación con flexibilidad y con creatividad. En el municipio Catatumbo del estado Zulia fue inaugurada una planta de procesamiento de arroz que permitirá cubrir la demanda del mercado local y contribuir con el 30% de la producción nacional. José Leonardo Nava con los detalles. En la comunidad del Rul de la parroquia Udón Pérez de este municipio fronterizo y con tecnología china se dio inicio a las operaciones de la planta que según informó el alcalde Wilmer Ariza acompañada de un plan de siembra de arroz permitirá incrementar la distribución de este rubro en el sur del lago. Que nos va a permitir poder llegar a procesar hasta 900 mil kilos de arroz acondicionado al mes. Si nosotros evaluamos que el 70% del rendimiento del uso de la planta es arroz blanco total estaríamos hablando de más de 600 mil kilos de arroz. Destacó que aprovechando las potencialidades del municipio próximamente pondrán en marcha un conjunto de fábricas que van a estar desplegadas por cada centro poblado a través del desarrollo de proyectos de agrocatatumbo y catatumbo industrial. Nos vamos con la planta de procesamiento de maíz, nos vamos con la planta de alimentos balanceados para animales, pero nos vamos también con el trapiche de caña. En cuanto a las potencialidades y desarrollo turístico del municipio Catatumbo, el alcalde Wilmer Ariza destacó que actualmente adelantan conversaciones con algunas operadoras de turismo de carácter nacional e internacional. Desde el Estado de Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, dio inicio al plan Navidad Segura 2019 en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana Manuel Tangir y Poli Baruta. Durante el evento, el mandatario local anunció un significativo aumento salarial para los funcionarios policiales. Según dijo, la medida convierte al cuerpo de seguridad en el organismo policial mejor pagado de todo el país. Indicó que dicho ajuste económico pudo lograrse gracias a los impuestos que cancelan los ciudadanos del municipio. Por otra parte, el secretario de Seguridad Ciudadana Manuel Tangir destacó cifras en las que se evidencian una disminución del auge delictivo en comparación con el periodo anterior. Resaltó que los homicidios se redujeron en un 11.5% y de los hurtos y vehículos decayeron un 70.4%. Tangir ratificó su compromiso de garantizar mejor calidad de vida brindando seguridad a los vecinos y transeúntes del municipio en este cierre de año 2019. Tiempo de cumplir con una nueva pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparten. Al regreso en la mira. Estados Unidos busca retomar negociaciones con talibanes. Los detalles en solo minutos en lo que pasa en el mundo. Noticiero Televisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con más información. Rusia, China e Irán anuncian por primera vez ejercicios militares conjuntos. Expertos creen que estos juegos navales podrían ser o para desviar atención o debido a que se sienten amenazados por Occidente. Leonardo Feldman de La Voz de América nos cuenta más. Adelante. El 27 de diciembre se llevarán a cabo maniobras navales en las que participarán Rusia, Irán y China. Así lo anunció un oficial de la Marina Iraní a través de la agencia rusa TASS. Según la agencia iranita Znim, se llevará a cabo en el Océano Índico. Matthew Kronik, experto del laboratorio de ideas Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrirá. Hemos visto ejercicios militares rusos y chinos en los últimos años y ahora esta es la primera indicación de que Rusia, China e Irán trabajan juntos. Entonces, en cierto modo, tiene sentido que sientas amenazas comunes de Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo, pero es preocupante. Mientras tanto, Elías Youssef de la Organización Sin Fines de Lucro, Center for International Policy, tiene otra idea del por qué estos países realizarán estos ejercicios este mes. Rusia, Irán y China en realidad están buscando desviar la atención de las cosas que suceden que ven como de influencia, ya sea Hong Kong, ya sean las protestas en Irán o el hecho de que la OTAN se está reuniendo en Londres, lo que ciertamente es una preocupación para Rusia. A pesar de estos ejercicios militares entre estos tres países, el experto Kroenig no cree que esta alianza vaya a ser exitosa. La falta de confianza entre los países autocráticos va a ser un factor que hará improbable que esta alianza realmente despegue. Ninguno de los tres países ha revelado en qué consistirán estas maniobras navales. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia donde asesinaron al alcalde electo de la población de Zutatausa, José Humberto Rodríguez. Así es, autoridades informaron que Rodríguez fue víctima de un atentado este martes por la noche cuando dos desconocidos lo abordaron y le dispararon cinco veces. El suceso ocurrió cuando el alcalde Humberto Rodríguez regresaba a su vivienda ubicada en el departamento de Cundinamarca. Autoridades indicaron que investigan con sus familiares si este tenía algún problema o si hubiese sufrido algún tipo de amenaza. Rodríguez fue electo en los comicios del pasado 27 de octubre y tomaría posesión de su cargo el 1 de enero de 2020 para un periodo de cuatro años. La policía local ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, unos aproximadamente 14.500 dólares por reinformación que permita dar con la captura de los criminales. En Bolivia, la presidenta interina, Yannine Áñez, informó que un comité del Ministerio de Justicia investigará alrededor de 1.300 casos de persecución política e ideológica durante los casi 14 años de gobierno del exmandatario Evo Morales. Áñez expresó que la instancia estará conformada por el Ministerio de Justicia y coordinará su labor con el Poder Judicial del país con el fin de asumir la defensa de las víctimas de injusticias por motivos políticos e ideológicos, así como también estudiar los casos de perseguidos y exiliados políticos para que puedan retornar al país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la rueda de prensa convocada una vez concluidas las reuniones bilaterales en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Watford, Reino Unido. Dicha información fue dada a conocer a través de la cuenta en la red social Twitter del mandatario. Trump ha cancelado su comparecencia ante la prensa tras calificar al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, como doble cara acusándolo de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica. El representante especial estadounidense para la paz, Salmay Khalilzad, informó que se reunirá con los talibanes en Doha para exhortarlos a que vuelvan a la mesa de negociación y lograr un acuerdo de paz y alto al fuego. La iniciativa surge ante la sorpresiva visita realizada a Afganistán por el mandatario Donald Trump y donde aseguró podría llegarse a una solución pacífica de la guerra entre ambas naciones. Más de 110 lideresas de comunidades originarias paraguayas participan en el segundo encuentro nacional de mujeres indígenas del Paraguay. Unidas denuncian las promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos para abocarse a los problemas y retos que les toca enfrentar. Las mujeres indígenas reivindican la visibilidad que se merecen por su papel como defensoras de la vida y de la identidad de los pueblos originarios al tiempo que exigen al Estado manifestarse con hechos tangibles. La bolsa de Nueva York cerró este martes una jornada en rojo tras la ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump contra Argentina y Brasil. Las preocupaciones del mercado bursátil se han notado más en Wall Street, cuyos tres principales índices cayeron a más de un 1%. El NASCAD descendió un 1,5%, mientras que el S&P y el Dow Jones bajaron un 1,23% y un 1,45% respectivamente. El pasado lunes, Trump decidió restablecer los aranceles del aluminio y al acero que su país compra a Argentina y Brasil, sus aliados del mercado común del sur, como un castigo a la devaluación masiva del peso y el real, que llevan este año una pérdida de su valor del 60% y el 20% respectivamente. En Italia, autoridades permitieron hoy el desembarco de 121 migrantes que pertenecían a bordo de los barcos humanitarios el Alain Kurdi y el Oshambiquín. Cuando fueron rescatados en el Mediterráneo, especificaron que serán reubicados en otros países de la Unión Europea. Las dos naves habían esperado casi seis días para que las autoridades les ofrecieran un puerto seguro en Sicilia. Su desembarco se produce luego de que la Comisión Europea haya activado el protocolo para la reubicación de los migrantes y países como Alemania y Francia se hayan ofrecido a recibir algunas de estas personas. Y culminamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde los tradicionales alumbrados regresaron al río Medellín con el fin de dar inicio a la época decembrina. Los túneles de luces, figuras navideñas y del pesebre en grandes dimensiones harán parte del espectáculo que año a año atrae a cientos de visitantes a la capital de la montaña. Propios y visitantes disfrutarán de estas hermosas decoraciones que incluyen también un árbol de Navidad gigante en la localidad de Dit de Itagüí, cuyo show de luces busca que todos los asistentes compartan y vivan las fiestas navideñas en paz. Tiempo de cumplir con una nueva pausa en su Noticiero Benevisión. No se parten, al regreso más información. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, en compañía de la Superintendencia de Tributos, entregaron más de 100 licencias de actividades económicas con el objetivo de afianzar las relaciones comerciales en Ciudad Guayana. Enderson Pérez con todos los detalles. El alcalde del municipio Caroní ha puesto en funcionamiento en este último año las facilidades para que esto sea cada vez más rápido, más transparente, para evitar los gestores que tantos daños hacen a la actividad pública y nosotros nos hemos empeñado en que el ciudadano, el hombre y la mujer que quiera emprender tenga todas las facilidades para hacerlo. Nos emociona que cada vez más hay jóvenes, que cada vez más hay gente, hombres y mujeres de Guayana que creen en la ciudad y que, bueno, tienen la oportunidad de abrir su negocio. Empresarios y emprendedores de la ciudad aseguran que seguirán aportando al crecimiento productivo del municipio. Y los invito a todos que emprendan cualquier negocio, cualquier cosa, que de algo se empieza. Y tenemos todo el apoyo de nuestra alcaldía para que nos dé todo lo que es permisología y todo eso. La autoridad municipal aseguró que hasta ahora se han emitido más de 9.090 licencias de actividades económicas durante todo el año 2019 en el municipio Caroní. Desde el estado de Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. Directivos de la Cámara de Transporte del Centro Catracentro revelaron que más del 55% del parque automotor de carga se encuentra paralizado debido al alto costo de mantenimiento de los vehículos. Randolfo Blanco con los detalles. Los representantes de Catracentro informaron que el 99% de transporte de mercancía en el país es a través de la vía terrestre. Sin embargo, más de la mitad de las 800.000 unidades registradas están accidentadas. Tenemos 150 afiliados que suman cerca de 4.000 unidades de carga. Esas 4.000 unidades de carga están divididas entre vehículos pesados, extrapesados, livianos y medianos. El 55% de 4.000 unidades que se encuentran actualmente accidentadas. Ojo, o sea, nosotros la llamamos accidentada porque es un número que va subiendo y bajando. Los transportistas deben hacer mantenimiento constante de sus unidades y reponer los cauchos cada 80.000 kilómetros. Si no es un caucho, es una batería, tienes que hacer el cambio de aceite, se te daña un turbo, se te daña la bomba de inyección. Y aproximadamente estamos hablando entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales que tenemos que tener para mantener esa unidad totalmente operativa. Los directivos de la Cámara consideran razonable el incremento de las tarifas de los peajes, siempre y cuando dichos ingresos se inviertan en seguridad y mantenimiento de las autopistas. En Carabobo, Rándor Foblanco, Noticiero Benevisión. Amigos Marieta, iniciamos los deportes contándoles que la noche de este miércoles se reactiva la pelota criolla. Esto luego de un receso de dos días. La Liga Venezolana de Béisbol continúa esta vez desde el estadio Luis Aparicio el Grande en la ciudad de Maracaibo con el encuentro entre Bravos de Margarita versus Águilas del Zulia. Otros equipos que juegan el día de hoy son los actuales campeones cardenales de Lara que disputan con Caribes de Anzuate en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. El tercer encuentro de la jornada se lleva a cabo en las instalaciones de la UCB. Allí se están midiendo los leones del Caracas con tiburones de la Guaira. El cuarto encuentro de esta noche lo estelarizan navegantes del Magallanes con tigres de Aragua en la ciudad de Maracay en el estadio de béisbol José Pérez Colmenares. Y seguimos con más noticias de deportes. La Liga Venezolana de Béisbol Profesionales y es que el presidente del ente deportivo Giuseppe Palmisano afirmó que llevarán un documento a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. Esto con el objetivo de que dicho organismo reconsidere la medida de suspensión impuesta contra los equipos de tigres de Aragua y navegantes del Magallanes. Palmisano aseguró que presentarán ante ese organismo de control una serie de documentos legales que demuestran que ambas novenas son fundaciones privadas. Igualmente el presidente del ente deportivo indicó que sería una gran desventaja que en campeonatos venideros estas dos franquicias no cuenten con presencia de peloteros Grandes Ligas. Asimismo aseveró que aún no saben cuál es la fecha en la que los jugadores de organizaciones de las Grandes Ligas de Béisbol podrán ingresar al roster de las escuadras criollas. Es el turno de hablarles del sorteo de la Copa América 2020 realizado este martes en Cartagena y que dejó a nuestra Dino Tinto ubicada en el Grupo B. En la que debutará contra la selección brasileña el 14 de junio en la ciudad de Cali. Los criollos chocarán contra el anfitrión Colombia el 17 de junio en Cali, el 22 se medirá con Ecuador en Bogotá, el 28 el rival será Catar en Cali y el cierre de la fase de grupo será el 1 de julio contra Perú también en Cali. Este torneo histórico que estrenará a nuevo formato se jugará por primera vez en dos países, Colombia y Argentina y levantará el telón el 12 de junio con un Argentina-Chile en el partido inaugural. Cerramos los deportes con la Conmebol y es que vieron a conocer a Lamasco. La Mascota Oficial de la Copa América 2020, este personaje será un perro animal que para muchos es el mejor amigo del hombre. Los organizadores del torneo decidieron que los aficionados le pusieran el nombre a la mascota del evento por votación en las redes sociales. Y el público decidió que se llame pibe, un término muy utilizado en territorio argentino y un homenaje a la leyenda del fútbol colombiano Carlos Pibé Valderrama. Igualmente los organizadores del evento dieron a conocer el balón que estará presente en los 38 encuentros del torneo y que lleva por nombre Merlín, una pelota diseñada especialmente para la vocación por parte de la firma Nike. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, poder femenino. Rosalía será reconocida galardonada en los premios Billboard. Los detalles con Nieves Soteldo en Estrenos y Estrellas. Pienso en tu mirada, tu mirada clara, una bala en el pecho. Hola Venezuela, yo soy Nieves Soteldo y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos hablando de Mariah Carey, quien celebra los 25 años del tema All I Want For Christmas Is You, contando su historia en un documental. Próximamente el público podrá disfrutar del mini documental que contará el por qué se produjo un fenómeno tan grande alrededor de esta canción que después de 25 años de su lanzamiento ganó tres premios Guinness. Mariah Carey es la Navidad, la historia de All I Want For Christmas Is You. Contará con algunas entrevistas a Randy Jackson, colaborador de Mariah, Shirley Halperin, editora ejecutiva de música de Variety, Gary Truth, director senior de gráficos de Billboard, su cantante de apoyo y amigo Trey Lawrence y obviamente no podía faltar la presencia de Mariah Carey, la voz clave de este especial que saldrá a la luz durante este mes, aunque no se conoce la fecha oficial de su estreno. La cantante Rosalía recibirá el próximo 12 de diciembre un nuevo galardón para su carrera musical. Se trata de los premios entregados por Billboard en su evento Mujeres en la Música, que se celebrará el 12 de diciembre en Los Ángeles. Este evento está destinado a reconocer las carreras de estrellas femeninas en el mundo musical y que este año nombrará a la española como artista emergente. El comité ha valorado su álbum El Mal Querer, ganador del Latin Grammy de este año, así como sus actuaciones en festivales como Coachella y Lollapalooza. ¡Sevilla! Otro gigante galardonado es el colombiano Carlos Vives. El cantautor fue honrado con el premio Alianza de Impacto Latino, premio respaldado por la ONU. Gracias a lo que ha hecho con la Fundación Tras la Perla, Vives afirmó que recibir este reconocimiento le da visibilidad al trabajo que están realizando con miras a sumar más esfuerzos del sector público y privado porque aún hay mucho trabajo por hacer y que para él hay que poner el éxito al servicio de la comunidad y de la gente. No importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Y continuando en sintonía de grandes premiaciones les cuento que Billie Eilish se coronó en la entrega de los Apple Music Awards. El premio concede un reconocimiento a los mejores músicos del 2019 y el impacto que tuvieron en la cultura de todo el mundo. Con tan solo 17 años, Billie Eilish confirmó su fenómeno al convertirse en la artista del año en el mundo, compositora del año y autora del álbum del año para estos premios. En esta edición decidieron coronar a Eilish en tres de las cinco categorías convocadas gracias a su manera tan eficaz de comunicarse con el público. Y con esto finalizamos esta subsección Estrenos y Estrellas. Amigos, yo soy Nieves Soteldo. Continúen con más de su noticiero Benevisión. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden como siempre. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!